Para la diabetes, para el colesterol, para la boca amarga, el mal aliento, el ácido úrico. Y tenemos el hueleque, indicado directamente para curarse de la diabetes. Tratamiento para la diabetes, el tenemos que hacer de hoy. Tinta, ¿no le quieres ponerla? No, es que ese es tela, es de trapo. Sí, tinta dice. ¿Y con tinta cuánto cobra, pey? ¿Con tinta cuánto cobra? Veinte. ¿Veinte? Sí. ¿Veis? ¿Será? ¿No mucho? Es que esas cosas lo que... Lo que ayuda a esos líquidos, a negrear los zapatos cuando ya están todos descoloridos. ¿Cómo verá que el recipiente hay? Sí, lo pone así como cuando los compro. ¿Creo que sí está bueno ahí? Sí. No, así está bueno, creo. Sí. Sí. Como es de trapo, solito se va a negrear y te va a ver como acá chupelada. Parece, este material aquí no es igual a este hueá. ¿Mande? ¿Esto hueá no es igual que aquí o...? ¿Sí? Sí. Sí, parece gamusa yo, ¿verdad? ¿Es gamusa? Es que este es de copel, pey. ¿A poco? Ah, sí, patrocinando copel. Sí. No nos está pagando copel, pero lo estamos patrocinando. Sí. Entonces, gamusa, jefe, es que este le puse yo crema, lo pinté a color cafés para empezar a color cafés. ¿De color café? Sí, pey. ¿Era en café esto? Era en café, pero yo lo pinté de negro. ¿A poco? Sí, pey. Ah, por ahí. ¿Puedo saber descolorido, ma? Sí. Sí. Ajá. Lo bolero está bien bonito, hombre. Y es que así se lo dejan, así se lo dejan. Lo echamos esos, esos, a donde quiera que los lleve a bolero, aunque le pide que le echen de esos líquidos. Tinta, igual se lo dejan. ¿Por qué, pey? ¿Sabe por qué? ¿Usted se lo deja diferente? Sí. Aunque, si se lo bolean así con estas cosas que lo estoy haciendo, igual lo dejan descolorido. Y hasta el color le quitan original. Hasta el color original se lo quitan. Si son negros los dejan cafés, si son cafés, amarillos, ¿no? ¿Saben, ma? Sí. No, es que ven como vienen de allá, del otro lado, de Guatemala. Ajá. Sí. Y yo estas cosas de chamaco de la edad de seis años lo hago yo aquí en el parque. ¿Así? Sí, ya tengo tiempo. Lo más que lo dejé un tiempo y me fui para el otro lado. ¿Ah, ya cruzó la frontera usted ya? Para allá, para los Estados Unidos. ¿Y ya fue a jugar zapatos también? Este, ahí en la frontera, sí. ¿A poco volé a zapatos ahí en Estados Unidos? Sí, ahí en la frontera, en Nuevo Laredo, Tamaulipa. Ajá. Sí, ahí estuve yo como unos tres años y medio en la ciudad esa. Y me dediqué a volar zapatos ahí, vendiéndome gris. Es que, es que en la construcción pagaban, pagaban, pagaban 150, ¿sí? Y 150 pesos en tres pares los ganaba yo, los gringos 150, 50 pesos mexicanos o 5 dólares daban. ¿Sí? Sí. Así es que mejor me puse a hacer estas cosas ayer. ¿Y les salía mejor, pero? Y me agarraba yo una feria allá. ¿Ah, sí? Sí, 600, 700 pesos diarios, lo menos 500. Le iba bien, ¿no? Ah, aquí ni 100 pesos, ¿sale? ¿Por qué, pues? Aquí está cabrón, aquí ni 100 pesos, ¿sale? Nada. A veces, a veces, 100, 120, 150, hasta 200 pesos, ¿no? De ahí no sale, ¿no? Aquí no vale verga, dicen los dos peños. Sí. ¿Es buenazo usted el usando zapato, entonces? ¿Eh? ¿Es buenazo usted? Sí. Sí. Mucha gente, mucha gente buscada o hacen estas cosas, como cualquier cosa, el que lo hace bien, ¿no? Ajá. Le voy a decir por qué, por qué los chavos todos y todos no saben, no saben, no quedan buenas estas cosas, les digo, porque así como está ese zapato que ahorita lo voy a poner aquí, y usted se los ha dado a voler, si se los ha dado cuenta de eso, lo voy a poner ese de aquí, no ha secado, no ha secado esa cosa, y le pasan el cepillo, ¿no? Se lanzan el trapo y todo, se lo vuelven a quitar. Eso yo me he dado cuenta. Sí. Se lo vuelven a quitar otra vez. Se lo vuelven a quitar. Y lo estaba yo observando usted, lo estaba yo observando usted, que este, es buenazo usted. Ah. Sí, es que para que haga efecto este material en la piel, tiene que secar ahí, tiene que secar ahí, para que haga efecto, si se lo volvemos a quitar, no. Sí. Yo me di cuenta que es buenazo de tembre. Ah. Es buenazo de tembre. Sí. Sí. ¿Cuántos años llevo usted volando ya? Eh. ¿Cuántos años llevo usted volando? Ah, este, ahorita, ahorita aquí, 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 cinco años. ¿Cinco años ya? Sí, allá en la frontera anduve haciendo estas cosas y aquí desde chavalío de la edad de seis años. Pero en aquellos tiempos, cuando tenía yo seis, siete, ocho, nueve años, este, lo, lo hacía, yo, lo hacíamos así, como se lo dejan todo, eso todo feo, todo sin color, sin brillo, el brillo, todos rayados, como parece que un cepillo de alambre le pasaran a él. Estas cosas quedan bien finitos, bonitos. Bueno, en lugar de pasar el cepillo, ahí se termina de secar bien. Y en sí, y en sí, y aquí, así como aquí está Gómez, si le paso el cepillo y el trapo ahí, se lo quito todo otra vez. Mejor le paso todo, ¿verdad? Mejor le paso todo, ¿verdad? Bueno, ¿y aquí cuánto le va el día, güey? ¿Eh? ¿Cuánto le va usted aquí el día? ¿Cómo? ¿Cuánto le va usted aquí el día, digo? ¿Por qué? Digo, pues, para que me ponga yo a bulear zapatos a mí. Para decirle a todos aquí, es que, las mujeres no están haciendo nada, es una chambear. Ajá. ¿Viste? Fuero, chambear. Para decirle, para que vengan a bulear sus zapatos, ¿verdad? Para decirle, para que vengan a bulear sus zapatos aquí, güey. ¿Eh? Para decirle que vengan a bulear sus zapatos aquí con usted. Ajá. ¿De dónde eres tú, pues? Yo. ¿Eh? Uh, no soy de acá, brother. ¿De dónde? ¿De dónde? No soy de aquí. ¿De dónde? Yo soy de allá, de Huizla. ¿De Guerrero o de dónde? De Huizla. ¿Huizla, Chiapas? Sí, en la costa. ¿Ahí qué andan haciendo aquí? ¿Vendiendo? No. Por aquí nos mandamos de paseo. Ah, puro cotorreo, puro cotorreo. Ah, qué bueno fuera. Puro cotorreo, puro paseo. Desde del lado estamos nosotros. Ah, no están chambeando, no trabajan aquí. No sé. ¿Ya ande usted? ¿Eh? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? De aquí, del pueblo. Nacía ya en la sierra, yo. Nacía ya en la sierra, la sierra de allá arriba. Allá por Pejucal de Ocampo, ¿no? Sí. Nomás que me trajeron a la edad de tres años para acá. ¿Así? Sí. Mi papá y mi mamá y toda la plebe. Y he ido a caminar, a pasear allá a Wexler. ¿Ah, sí? Sí. Allá en la estación del tren, un chingo de ratos. Hay ahí puros viejitos, puros viejitos, viejitos y rateros y opuestos, ¿no? Sí, fue. Es verdad que sí. Nosotros estábamos chavos, chavos, chavos de la edad de 16, 17. Y ahí yo vengo saliendo de la delincuencia, de la vida, del alcohol, las drogas, todo eso. Y la robadera. Y es mejor estar este... Es mejor este... ¿Cómo se podría llamar eso? Es mejor trabajar honradamente, va, que estar robando. Me he dado cuenta que sí. Yo le sé trabajar lo que es. ¿Sí lo han visto? El juego de la bolita, las tres cartas, la ruleta y todo eso. Yo lo trabajé a la edad de 10 años. A la edad de 10 años yo trabajé eso. Pero sí me he dado cuenta que es mejor trabajar honradamente. Y ese trabajo que hizo usted, eso de la bolita, que la carta esa es robar, ¿no? Sí, sí, es robar porque está uno engañando a la gente. Sí, pues está yendo a la gente, exactamente, no es cosa buena. Sí, sí. Todos los que están, todos los que están oyendo que... Sí. ¿Piensan que van a ganar? Sí, piensan, pues, y la gente... Que la ganar, pero los roban, pues. La gente aquí me han preguntado por qué no ganan, eh. ¿Por qué no ganan? Porque en primer lugar esos juegos son diversiones. No es para ganar dinero, es para divertirse. El que gana es el que lo está jugando. El que es lo mismo que están, paleros se llaman eso. Es que están ahí. Sí, sí. Sí, este, entonces, y en segundo lugar, en segundo lugar es este... En segundo lugar, este, esas cosas son diversiones. No es, no es para ganar dinero, eso. El que va a ganar va a ser el que está trabajando, eso. Ah, sí, pues. Sí. 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 He tenido un chingo de compas, yo de ahí, de abajo, de Huesla, la nueva. ¿La nueva Tenocila? La nueva, puro rato, ¿sabes? Ahí, la nueva Tenocila, sí fue, eh. Sí. Puro rato, ¿sabes? Sí. Andaban conmigo unos aquí, todavía está preso y en Tapachula, un compa de ahí, se llama José Luis Verdugo Bartolón. Oh, sí, ¡hala!, Sí, sí. Sí, sí, este. Así esta es chilada, sí. Sí, ya no sale planetaria,sudad, sí. Sí, sí. Este sismo, sí, pueblo. El él eってる, había otro de ahí mismo, Hilario Bartolón, Ramírez,es de ahí, de las nuevas. También estaba preso ese hombre, puro asalto. también y gracias a dios he podido salir yo de esta vida cocina es una vida cocina que uno vive y usted dónde vive ahorita y cerquita 89 cuadros de aquí en frontera comalapa pero en este área todos los días y tempranito ahí abajo y aquí es para que lo vengan a buscar al don que volvió a zapatos en este área boliador pero honrado trabaja el baroncito hombre está mejor hombre y trabaja honrado después de que salió usted de la delincuencia y ahora se dedica a trabajar honradamente gracias a dios pues se hace un alma más y lo deja bien bonito está su trabajo de ala lo estoy observando pues me gustó que me gustó como estaba chameando chulada de verdad y ella no existe la banda de los campos allá y todavía existen pues ha escuchado ir esa banda lo ha escuchado no no ha escuchado antes esa esa banda rolaba ayer de dónde está la es donde estaba la estación del tren todo de ahí para los pinos y cotorreaban eso y ustedes ustedes no se metieron ahí a cotorrear con alguna banda nada no nosotros desde pequeñito vamos a la iglesia van a la iglesia o a un culto viene por aquí si pueden de qué iglesia son pentecostés yo soy pentecostés desde hace 21 años yo estudié en eeuu para predicar esa palabra que se quiere usted ser famoso se pasa no pero no prevejo porque se quiere usted ser famoso no si quiere usted ser famoso digo como así famoso para que lo venga a buscar la gente para que vuelva de zapatos con usted está bien me gustaría no para que la gente lo venga a buscar pues si no está bueno está bueno para que conozcan ese talento que hay aquí en frontera con alapa ese talento que un buen trabajo que hace la verdad si me está gustando me está gustando no lo vean voleo nunca me se pasa así así dice mucho no lo vean voleo me se pasa así dice mucho que cuando viene y cuando le paso el trapo está más negro se pone más color agarro que le pasen el trapo aquellos tremendos hasta el calcetín más pálido lo dejan hasta el calcetín bien chulada queda y cuánto cobra usted 10 pesitos bien por 10 pesitos de que hay chulada lo vamos a recomendar a usted aquí en las redes sociales vamos a recomendar a usted que le vengan a buscar aquí al don por lo regular usted camisa roja pone vano por lo regular camisa roja pone usted este sí tengo verdes también tengo dos playeras verde para venir para acá dos verdes y bandas rojas y dos rojas y dos rojas para venir a la chamba ahí está por si lo quieren ubicar dos rojas y dos verdes y queda el trabajo pero chulada de veras hombre me impactó su chamba usted dónde en qué iglesia de aquí de comalapa viene aquí para abajo sí o en el alfarero no fuera de comalapa hombre se le pone su gracita nada me gustó me gustó la verdad es bonito su testimonio se ha costado mucho deja dejar esas cosas me llevaron cinco veces con los locos a mí y allá pero allá en el norte no aquí en el sur aquí en chiapan no allá en el norte cinco veces me llevaron con los locos a revolverme con los locos me estudiaban los psicólogos no estudiaban psiquiatras y este y yo salía yo bien de la mente o sea que eran las drogas y el alcohol que me traía hace pero pero yo me a mí me bautizaron allá en una iglesia pentecostés en eeuu y nunca pensé que iba yo poder dejar todas esas cosas y si se puede por eso tenemos que por eso tenemos que vivir el filipenses 413 tenemos que vivir todo eso como nos va a fortalecer pues perseverando nada es imposible para las cosas imposibles hacen posibles podemos creer si no creemos que no se puede todo depende de la fe si pero que para nosotros aquí es duro todo pues como no se nos va a hacer duro pues ahí está el alcohol está la cerveza está la droga está la mujer está la mentira está todo lo malo así que por 10 pesos y por 10 pesos mire usted su lado lo dejó la verdad la verdad le voy a decir que nunca lo habían dejado mis zapatos así le dio vida a mi zapatito mero bien entonces mero aquí esto está ubicado aquí donde ya ya quiere aquí sobre la esquina del frente a la esta pared eran gamosa estos zapatos y cuando los pintaron le echaron fuego verdad si pues los pintaron le echaron fuego un poco ya la farmacia central mero en este aéreo lo encontramos donde usted aquí va aquí frente a la farmacia central a un costado del kiosco lo bueno entonces mucha gente lo ha venido a ver ahora ajá no si fue ahora ya no es el mismo usted antes y es bueno que usted haya conocido su testimonio ah no yo se lo sigo dando a la gente aquí y lo va a ver más gente ahora si lo va a ver más gente ahora que si después de salir de un lugar así digamos que de perdición ahora está usted trabajando honradamente si igual que aquí la producción mira cuántas puñaladas no tengo aquí cuatro tengo aquí ese chiquito que usted fue volleador también toda esta cosa aquí raleado todo aquí costurado sin dientes me los quitaron de uno no 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 muchas gracias sale 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 vamos para la otra